Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Bueno, pues resulta que estaba limpiando mi cuarto Sí, yo limpiando mi cuarto Y entre tantas cosas, me encontré esto Es un librito que se llama ¿Lo sabía? Son datos curiosos Dice Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo 18 pesos Bueno, creo que ya hablé mucho Así que, el tema de hoy es Datos curiosos Vamos a empezar con el primer dato curioso ¿Sabías que los caballitos de mar Eligen una pareja durante toda su vida? Cuando esta muere Permanecen solo durante 3 a 6 meses Y mueren también Es bonito que el caballito de mar Espera a su pareja, o bueno Se queda con una pareja Y no es como ahorita Todo el mundo Todas las personas Tienen muchas novias o novios No buscan la felicidad del otro Solo buscan su felicidad Esto no puede continuar así Ayúdanos Y marca al 01800 224-622 Para que esto cambie Gracias ¿Sabías que la distancia entre los brazos De un dedito a otro dedito Es la distancia que mide una persona? O sea, yo mido Ay Ay Yo mido Mira esto No se ve en la cámara Ay Bueno Yo mido eso Sabías que Si le quitan los bigotes A un gato Pierde el equilibrio Y ya no puede caminar Está cagado Porque O sea, te quitan Es como si a nosotros No sé Nos rasuráramos Y ya O sea Sabías que Comer unas 50 manzanas O más Podría matar a una persona Ya que contiene una sustancia Llamada Cianuro Y es que antes de la segunda guerra mundial En el directorio telefónico De Nueva York Había 22 Hitlers Y al terminar la guerra mundial Ya no había ninguno Gutenbergen Gutenbergen Sabías que el cheetah Es el único animal En la tierra Que no puede Retractar su garra O sea que no las puede hacer así Que no las puede meter Y así como que Este dato justamente Me lo habían dicho ayer Domingo Porque hoy es lunes Estoy grabando el lunes Este Yo no Me lo habían dicho Pero no les había creído Pero bueno Sabías que Las cucarachas Tienen dos cerebros Una pues en su cabecita Y otra en su En sus pompitas En sus pompifiris Por eso Cuando las matas O decir Bueno No las matas Cuando le quitas la cabeza Sigue con vida Así que Quítale esos Pompifiris Sabías que el filósofo Platón Pensaba que El amor Era una enfermedad Mental Muy grave No estaba tan equivocado Porque muchas personas Se atontan A la hora de Enamorarse Sabías que Para mover Un dedo a la mano Se necesita Un movimiento De muchos músculos Y tendones No sé por qué No estoy fuerte Si Cuando muevo un dedo Se supone que es el ejercicio ¿Sabías que el oso polear puede comer hasta 60 kilos de carne De un solo tirón por así decirlo? ¿Sabías que el animal más ruidoso del mundo es el mono aullador? Sí El mono aullador Que es capaz de solo con su aullido Dejar sorda a su presa Como un animal como este Tan bonito Puede Dejar sorda a una presa ¿Sabías que el primer cepillo de dientes que existió Fue un hueso de pollo Con unas cerdas al final? Tiene un secreto Pero no se lo digan a nadie Nunca les ha pasado como cuando Se les queda una canción Y están todo el día así como que Bueno Pues en esa situación estoy yo ahora Estoy con la canción de Snoop Dogg Y así es como que Pero no le digan a nadie Bueno Sigamos con el video ¿Sabías que las arigüeyas Llegan a tener hasta 14 crías En una sola manada? Pero Esas 14 crías son tan pequeñitas Que llegarían a caber En una cuchara de café ¿Sabías que? Si tienes comezón en la garganta Rasques el oído Ya que al tocar los nervios del oído Se produce un reflejo en la garganta Que causa que los músculos sufran un espasmo Aliviado si la comezón Lo que quiere decir esto que les acabo de leer Es que si te rascas el oído Se te quita la picazón de la garganta ¿Sabías que? Más de la tercera parte del helado Que se vende en todo el mundo Diariamente Es de vainilla Ahora me gusta mucho el helado de vainilla Pero al leer esto Ya no voy a comprar Yo voy contra el sistema ¿Sabías que la substancia natural Más dura del mundo Es el diamante? Oye Creo que yo soy un diamante Porque soy muy duro Muy duro Muy duro ¿Sabías que? Este video ya acabó Bueno amigos Hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Suscríbanse Denle un me gusta a este video No así Así Comenten Si les pareció interesante esto Compártanlo con sus amigos Como no Para llenarlos un poquito Un poquito de datos curiosos Y bueno Acá la sección de saludos Un saludo A mi mamá A mi papá A mi abuelito A mi abuelita A no cierto No cierto No me lo vamos a ver Pero bueno Hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado No sé cuándo Os vayamos a ver Porque Pues Jorge Se fue Primero se enfermó De ahí se fue de vacaciones Ahorita anda por allá Y después Yo me enfermé Y Creo que voy a ir de Lejos Pero bueno Nos vemos A la próxima Adiós Los quiero Los quiero No de verdad Los quiero Bye